La energía brilló para 32 estudiantes de la Escuela Indígena en Alto Guaymiena, zona sur, con la instalación de un sistema fotovoltaico de 14 paneles solares, que les permitirá contar con un servicio de electricidad renovable para acceder a un nuevo mundo de oportunidades de aprendizaje. Este centro educativo ubicado en el territorio indígena de Conte, en Punta Búrica, fue beneficiado por la campaña Una Educación Brillante para los Niños Indígenas, promovida por la Fundación Omar Dengo mediante aportes de donantes individuales recibidos por diferentes plataformas. El objetivo de la campaña es dotar de ese servicio a los centros educativos que carecen de electricidad e incorporarlos a la modalidad de aprendizaje con tecnologías móviles del Programa Nacional de Informática Educativa, MEDFOT, que le permitirá disponer a cada uno de los estudiantes de una computadora para su uso continuo en el centro educativo y en el hogar. En la Fundación Omar Dengo seguimos trabajando de manera decidida en llegar a todas las escuelas y colegios públicos para lograr cerrar la brecha digital. Esta vez logramos la contribución de personas dentro y fuera del país para beneficiar a la comunidad indígena en Alto Guaymí, en Punta Búrica, provincia de Punta Arenas, con dos servicios que consideramos básicos para aprender en el siglo XXI, el acceso a las tecnologías y la electricidad. Estamos muy contentos de lograr con éxito una iniciativa que va más allá de dotar a la escuela con energía limpia y renovable, sino que nos permite mejorar las condiciones para que estos 32 niños y niñas aprendan con la tecnología. Actualmente la Fundación Omar Dengo ha dotado de un servicio de electricidad renovable a 130 centros educativos de comunidades remotas. Este esfuerzo extraordinario nos permite ampliar la cobertura de un Programa Nacional de Informática Educativa que hoy en día posibilita el cierre de la brecha digital en más de 12 mil estudiantes de 235 escuelas y colegios ubicados en territorios indígenas. La escuela en Alto Guaymí es un centro educativo unidocente, es decir, que mantiene a todos los niveles desde primero hasta sexto grado trabajando en simultáneo en una única aula, lo cual requiere un proceso de mediación pedagógico por parte del docente para cumplir con el currículo y a la vez atender las necesidades, características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Hasta la fecha, 130 centros educativos indígenas han sido beneficiados por la FOT con las instalaciones de sistemas fotovoltaicos en el Valle de la Estrella, Talamanca, Chirripó, Cotobrus y Golfito, permitiendo que estudiantes de los pueblos indígenas Cabeca, Bribri, Terra, Baboruca y Nove se transformen en centros de carga para sus comunidades. Además de estos 32 estudiantes, el sistema fotovoltaico beneficiará a dos maestros y alrededor de 120 padres de familia y hermanos de los niños.